Hola amigos y amigas, nuevo short. En este video te muestro y te hablo de Francisca Lachapel. Muestra cómo su hijo ganó el juego con el marido y el papá a fútbol con solo dos años. Y entonces así mostraron que montaron este juego para jugar en el jardín de casa. Y así mostraron la linda escena que papá y hijo que juegan y de cómo le enseñan a hacer gol. Y entonces después que el papá hizo gol, también su hijo baila y se emociona y llega a hacer un gol como su papá. Y así celebran el lindo momento donde se vio en este sábado en familia donde jugaron a fútbol y también hizo un logro que logró hacer un gol. Y entonces así mostraron a Francisca Lachapel como su hijo con solo dos años ya juega a fútbol. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!